y para que no me contesta que se cree este cara de monta de que le tengo que rogar para que me conteste o que no tengo ni una llamada perdida tuya quien llevo todo el día llamándolo en raíz es el celular es que no pago la línea y le cortaron la línea mentira pero un chip y tenía plata en dos randos y mano le robé de dos chips con uno claro y una otra una señora a mateo mateo no estoy mirando al frente nos vamos a matar mateo nos vamos a matar nos vamos a matar hubiera dado mierda nos vamos a matar todo se ve el animal es que quería hacer la escena esa de rapido y curioso en la que el culiado maneja mirando uy aquí en la que el culiado no provocaste un accidente a un policia yo no le provoque nada a nadie no le provoque nada a nadie pero que hiciste loco el huevon paso acelerado y se mató eh aquí no fumes ¿vale? porque huele mucho ya pues pon una que en el representante de la edificio soy yo el representante el edificio entero es mio ¿a quien? a Maxi Mcgain no pero me suena que es un payaso no es juanjo ¿te interesa trabajar? ¿te interesa un trabajo o no? si es que al parecer necesitas un trabajo tío es que la verdad para trabajar y decirme así no gracias el culo tuyo ay que pasa mateo que estoy haciendo con un box en tono entera perma de mierda asqueroso lo mismo que este huevon de aqui mira lo muero indecente huevon si el outfit del 1 al 10 es menos 5 batazo ¿te gusta mi ropa de motocross? la verdad no penitencia puto de puta no 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 que tu tienes casco culeado yo no no puto de puta puto de puta mía se puede chico de puta que te va a dar algo al corazón Oye, a mi no me des esta mierda ¿Qué me das aquí? Bajale a la toma era Ahí está, eso, eso Eso, grande Este sí en mi vida Esto sí es un empleado de app Ejemplo de masas Un ejemplo de masas este hombre Mucho gusto Usted es de apreciar A bailar ¿Por qué se bailan los locos? Ay, yo sabía, hijo de culpa Yo sabía que se iban a bailar Yepa Oye, gran huevón ¿Estás ciego o qué? Calvo de mierda ¿Qué va a decir este calvo? Pues mil putas la mamá suya Que lo contraparió Malparió, calvo asqueroso Si tiene tantas bolas Vamos para el callejón, maricón Vamos al callejón entonces, maricón Y se lo digo No es normal Después de la ESCO No vamos a... ¡Madre! Para el callejón, maricón ¿Por qué disparás? Por una discusión ¿Qué pasa, maricón? ¿Qué pasa, maricón? Calvo asqueroso Vamos bailando ¡Suscríbete al canal!